En un hecho lamentable se conoce la muerte de un jaguar en zona rural de Barranca Bermeja. Estas imágenes enviadas a la redacción de Enlace Noticias dan cuenta de la muerte de un jaguar en la Lizama sin que hasta el momento se conozca la causa de la misma. El hecho ha prendido las alarmas entre quienes hacen parte de organismos que buscan su protección en razón que estas es unas especies en peligro de extinción. Esto es una noticia en desarrollo.